Dulce 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 dul Soy una mosca muy golosa dulces, me bebo la sopa, estoy como loca, soy una mosca muy Soy una mosca muy golosa dulcesces, soy una mosca muy golosa dulcesces, por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulcesces, por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulcesces, dulces, 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 dulcesces, soy una mosca muy golosa dulcesces, Soy una mosca muy golosa dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa dulcesces Dulces, 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 tres ¡Volando! ¡Volando! ¡Aquí traigan en tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! Soy una mosca muy golosa, dulces tres Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Dulces, 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 Cés Andando el ericito, pam, pam, pam Pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam Que cena tan rica se va a pegar Saltando muy alto, na, na, na Vaya día más bueno, ja, ja Pásalo cantando, la, la, la Bajo este árbol voy a dormir A, 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 a Con sus pinchos por ahí va A, 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 i, i, i Se va a dormir Con cuatro patitas y ojitos y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar andando el ericito Pam, 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 pequeñas patitas, pum, pum, pum Lleva una manzana, ñam, ñam, ñam Que cena tan rica se va a pegar Con cuatro patitas y ojitos Y sus pinchitos no tocarás Es tan pequeñito, es verdad A nuestro amigo no debes pisar Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Hierba fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche La mejor leche La vaca mua 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 La mejor letra 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 Si al jugar te das un golpe ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Te suena la tripa y te duele ¿Ahora qué? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda A todos ayuda Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! ¡Me siento genial! ¡Fantástico! ¡Fantástico!